Primero porque se preocupan aquellos que reciben los planes y segundo porque tiene muchísimo que ver con si va a haber una señal de que ese despilfarro, esa emisión constante se iba a parar. Quiero que veamos juntos lo que ha planteado el punto 4 respecto de los planes sociales Sergio Massa hace muy poquitos minutos. Vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales. El 15 de agosto el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan y en paralelo vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. Bueno, ahí está la espina Fernando Iglesias, a los dos le hago la misma pregunta. ¿Esto alcanza? ¿Esto sirve? ¿Esto va para el lado positivo? ¿Cómo va a ser tomado por los propios receptores de los planes? A ver, entendamos de lo que estamos hablando. Evidentemente el kirchnerismo ha hecho de los planes sociales una forma de construir política. Primero, esto empezó con la interna que se sustituyó a partir de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno va a hacer una auditoría de los planes sociales. Se habla dentro del gobierno de unos 400.000 planes que estarían en zona dudosa, que habría que revisarlos. ¿400.000? Sí, es mucho, es mucho. No sé si ese número es correcto. Ahí evidentemente hay que revisar, hay superposiciones, hay planes truchos, el kirchnerismo se ha caracterizado. Lo mismo con las jubilaciones, ya sabemos las pensiones por invalidez, que tenemos casi un millón y pico que fueron entregadas de manera muy alegre en la Argentina. Así que la revisión creo que viene bien, habrá que ver cuánto ahorro puede suscitar esta auditoría que se está planteando. Fernando, ¿qué opinas de esto? Bueno, otra vez lo mismo, la enunciación es correcta. Todos queremos que los planes sociales se transformen en trabajo. Pero por ejemplo, dice, los que no cumplan van a perder... ¿Los que no cumplan con qué? No quedó muy claro. Claro. Entonces, seguimos en este terreno ambiguo, ¿no? De enunciar cosas básicamente correctas, pero no decir concretamente. Me parece que ya llevamos demasiado tiempo en esta ambigüedad. La verdad, desde que salió Guzmán hasta ahora, hemos pasado ya cuánto... Es más de un mes de ambigüedades y hoy creo que todos esperaban definiciones mucho más concretas de las que se han dado. Le pido a mis compañeras que vayan preparando sus propias inquietudes y preguntas, pero recién Luciano Laspina hablaba de un tema muy caliente, vinculado también al ciudadano común, que es las jubilaciones. Vamos a ver qué propuso Sergio Massa, o por lo menos qué es lo que anunció en el plano de la movilidad jubilatoria. De qué manera va a plantear, de qué manera se va a parar este ministro de Economía en estos momentos con el tema de la movilidad jubilatoria. Ahora vamos a ver lo que dijo Sergio Massa, pero cuál debería ser la actitud frente a ese tema Laspina. Bueno, es evidente que al no poder controlar la inflación, el gobierno ha decidido acelerar el ritmo de indexación. En este caso lo que dijo Massa, hasta donde yo entendí, es que, bueno, iban a anunciar la movilidad que le corresponde a los jubilados y va a dar un pequeño complemento, no se ha entendido así por única vez, probablemente, para intentar compensar por la inflación. Bueno, esto es lo que se interpretó, yo creo que, y lo planteé hace un tiempo, si el gobierno va a tener niveles de inflación del 7, 8% mensual, yo creo que debería empezar a elaborar un plan para que las indexaciones jubilatorias se hagan de manera mensual, no trimestral. Porque una cosa es esperar 3 meses que te ajusten cuando la inflación es 2, 2,5% mensual, y otra cuando estás acumulando 8 o 6% de inflación mensual. Es una locura, es una locura. Y 12% en alimentos, que es una locura. Y 12% en alimentos, entonces digo, o bajás la inflación o aumentás el ritmo de indexación, no alcanza solo con un bonus esta vez. Ahora, yo quiero ir al fondo de la cosa, creo que parece, porque nos vamos a veces a perder en las medidas. La conclusión política es que el kirchnerismo está obligado a hacer un ajuste fiscal, que el revoleo de gasto que caracterizó su marca registrada de forma de hacer política, hacer empujar con anabólico la economía se terminó y ahora tiene que corregir en las cuentas públicas. Pero eso es una parte. La otra parte es que el sector privado empieza a crecer. Y para que el sector privado empiece a crecer, hay que cambiar muchas cosas en la Argentina del modelo kirchnerista. En primer lugar, recrear la confianza. Hoy tenemos una tríada que está gobernando que un día tira para un lado, como bien dijo Waldo en su discurso ayer, otro día tira para el otro lado. A veces se pelean, ahora Cristina lo apoya, pero quizá dentro de dos meses le retira el apoyo. O antes. O antes. Entonces digo, no nos perdamos en que las medidas son un camino en la dirección de empezar a corregir el descalabro que han hecho, pero no son las soluciones del fondo de la Argentina. La solución del fondo de la Argentina es dar vuelta como un guante el modelo de crecimiento kirchnerista, que es un modelo que castiga la producción, el empleo y las exportaciones y poner al sector privado otra vez a crecer. Buenísimo. Hay, por lo menos cosas que se terminen, idioteses públicas que no se discuten en el mundo desde el siglo XVIII más o menos, estas afirmaciones. La emisión no genera inflación. Bueno, muchachos, archivo, listo, basta. No lo hablen más, no lo digan más. La deuda en pesos no es un problema. Bueno, muchachos, listo, basta. Yo espero, para que este país vaya para adelante, tenemos que empezar a discutir, no te digo cosas del siglo XXI también, pero alguna del siglo XX por lo menos, si estamos todavía con cosas que ya en el siglo XVIII la ciencia económica dijo basta con esto, esto no existe y no vamos a poder ir para adelante. Por eso es tan importante este discurso, porque le puso un sello kirchnerista a lo que acabas de decir. Exacto. Lo hizo el kirchnerismo, se terminó la mentira y el relato del kirchnerismo. Están obligados ellos a subir las tarifas porque la energía no se puede seguir regalando, están obligados ellos a revisar los planes sociales porque hicieron un descalabro con la política social, están obligados ellos a empezar a reducir el ritmo de emisión monetaria. Y lo dijo el kirchnerismo, lo dijo Sergio Massa en el discurso. Por eso yo digo, el modelo ya estaba muerto. O sea que la granada le explotó al peronismo, lo que muchas veces se decía, esa granada económica le explotó al propio peronismo y ahora va a tener que aplicar. Y mucho más importante, Alfredo, está explotando el relato, para lo cual el señor ha trabajado durante años de manera incansable tratando de desmistificar al kirchnerismo en particular, al peronismo en general. Se le está derrumbando el relato porque ellos están haciendo... ¿Con qué dedo acusador van ahora a acusar a quienes tengan que venir después o en el futuro, ojalá lo hagan ellos, a corregir el desastre que han hecho como lo hizo Mauricio Macri en 2015-2019? ¿Con qué dedo acusador nos van a correr a los que tengamos que encarar el desafío a través de arreglar el desastre que nos deja la herencia kirchnerista? Yo lo que digo es, eso es una parte. Es una parte, es condición, ordenar las cuentas públicas es una condición necesaria, no suficiente. No suficiente. Hay que cambiar el modelo de crecimiento y volver a traer los empresarios que se fueron, que vuelvan. Los estudiantes que están viviendo en Europa y que se fueron para cobrar, tener un salario digno afuera, que vuelvan. Las inversiones, que vuelvan. Eso requiere mucho más que un plan de ajuste. Sin lugar a dudas. Recién fuera de cámara, Débora Plagen me contaba respecto de una pregunta que hizo una colega del diario La Nación, un colega del diario La Nación, y allí entró una situación con Sergio Massa respecto de si ordena los títulos. ¿Cómo es eso, Débora? Sí, claro, porque el colega Francisco Juegui le preguntaba por el tema del campo, las retenciones, Massa contestó sin dar precisiones aún, dijo que si va a sentar a dialogar con la mesa de enlace y con los dirigentes agropecuarios y después volvió a tomar la palabra y dijo, y le quiero decir a todos los periodistas que después no titulen, ni negó ni afirmó respecto del tema de las retenciones a las cuales él tampoco quiso llamar de ese modo. Pero, digo, le importa mucho, ¿no? Cómo se titula en los medios de comunicación. Creo que va a estar mirando ahora los portales y los diarios de mañana. Bueno, así lo dijo, lo tenemos a eso. Y quiero hacer una aclaración, porque si hubiese habido una decisión vinculada a la cuestión de derechos de exportación, la hubiese planteado como una de las medidas centrales ahora. Entonces no empiecen con, no negó ni confirmó. Está claro, vamos a tener una agenda de trabajo, pero positiva y positiva con uno de los sectores más competitivos y dinámicos de la Argentina que es el campo. Bueno, ya dijo usted, veo que te sonreías, ahora le voy a dar a Mónica. Pero no pueden dejar de tener esta cosa agresiva, típica de Cristina. De editar a los medios. De editar a los medios. Yo si se preocupan tanto por la imagen, les doy un consejo, muchachos. Si van a quedar en imagen de seriedad, no pongan en la primer fila a Moria Kazan. El primer tema. A alguno de ustedes le queda alguna duda de que Sergio Massa en particular y todo su mundo que lo rodea tiene una especial preocupación por los medios, los graphs, el minuto a minuto, la planilla de rating, los títulos, las redes. El movimiento que hubo en las últimas semanas en torno al operativo Clamor de Masa no fue una cosa espontánea. No, no, faltaba más. No fue una cosa espontánea, fue una cosa muy trabajada. Desde luego. Entonces vamos a tener que convivir con eso también. Y está bueno que él lo acepte porque él sabe que es así y ha dado muchas pruebas de que él está muy atento al mundo de los medios y a todo lo mediático. Sí, todo. Y la sesión en la Cámara de Diputados del otro día, que era una cosa realmente sorprendente. El mismo acto de hoy. Como si se inaugurara un nuevo gobierno sin hacerse cargo de todo lo que hicieron. Parece que es muy lamentable ver eso. Un show escandaloso. Y ver la farandulización. Fue un show escandaloso. Exactamente. Una farandulización cantando por un bombón el Frente Renovador. Yo me permito recordarles que oportunamente lo llamé y la diputada Camaño me hizo una cuestión de privilegio porque lo había llamado el Frente Reciclador. Y el Frente Reciclador puso presidente a su jefe de campaña, que era Alberto, puso el ministro del Canciller, que era Solá y después a Cafiero. Digo, puso de todo. Puso Arroyo, puso Marquito Lavalla, todo del Frente Reciclador. Y ahora este nuevo superministro o mini presidente. Ahora, ¿qué pasa si en tres meses empieza a aplicar algunas de estas medidas dentro de un esquema ortodoxo y esto no funciona? En tres meses, cuando llegue al Mundial, por ejemplo, no se nota nada de... Bueno, yo no pondría tampoco, si vamos a ser serios, no pondría como parte del plan, no pondría Moria Casano en la primera fila ni como parte del plan que ganara un triunfo en el Mundial. Me parece un poco mucho. Bueno, pero de esas cosas se habla. Me parece que esto tiene también, digo, perdón que me lo tome un poco porque yo por un lado creo que todos queremos que este plan no fracase porque si fracasa lo que viene es muy duro. Ahora, realmente, ¿no? Me parece que merecía un esfuerzo, tanto desde el punto de vista, ya que pusieron tanto esfuerzo en la puesta de escena, hay cosas que deberían haber modulado mejor. Por ejemplo, el enorme fastidio que tiene la población argentina. Yo estuve recién en otro programa, en otro canal, y reporteaban a gente en la salida de Estación de Once. ¿Qué expectativas tiene sobre masa? La respuesta en el 80% de los casos fue nada, nada, nada. Ahora, un punto vinculado a esto, Fernando. Entonces, vos no podés salir festejando desde el centro, desde el Palacio del Poder, de un gobierno que está sobre el final del mandato, porque no es que recién empieza, como si arrancaran de cero, como si hubiera algo para festejar. Seguro. Eso me parece un error de comunicación muy grave. Sí, hablando del tema de expectativas, es más para la espina la pregunta. Uno de los interrogantes que quedó, y voy a hacer justamente lo que Massa dijo que no hagamos, que es que ni afirmó ni negó, bueno, fue en relación al tipo de cambio. Lo único que dijo es que una mega devaluación complica a los sectores más postergados, que genera una enorme transferencia de recursos. Pero cuando la colega de C5N le preguntó específicamente si estaba cómodo con este tipo de cambio, la verdad que Sarasa dijo, mega devaluación no, pero no especificó demasiado. Esto que se anunció y con lo que tenemos para laburar, ¿con qué tipo de cambio compatibiliza? Porque me parece que estábamos todos esperando una definición al respecto y la verdad que nada. Bueno, entiendo que el plan general por el cual ha trazado el equipo de Sergio Massa es primero reconstituir las reservas y más adelante intentar hacer una devaluación controlada para que no se le espiralice teniendo un colchón de reservas y por eso apela a varias de estas medidas. Acá es clave que los 5.000 millones de dólares que se anunció de anticipo de liquidación, que es una engaña pichanga, porque en realidad cuando liquidas 5.000 ahora te restan 5.000 después, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es clave lo que pase ahí con el sector agropecuario. Entiendo que hubo una reunión con el sector, que la reunión no fue buena, por eso no se anunció. Ah, ya hubo una reunión. Sí, hubo contacto con sectores, obviamente, las principales industrias exportadoras Claro, no con la mesa de enlaces, sino con la industria. No con los chacareros, sino con los exportadores, digamos, las grandes industrias. Bueno, en esa reunión no hubo mucha claridad respecto a cuál era la mejor forma de generar un incentivo a través de este dólar soja, por eso hoy no hubo un anuncio como se esperaba de un nuevo dólar soja. El que está no está funcionando, se está planteando uno nuevo, hay discusiones, esas discusiones todavía no se han cerrado. De ahí depende, de esa discusión depende que esos famosos 5 mil millones de dólares que se anunciaron hoy estén para fortalecer la reserva de un banco central que está llegando al fondo de la olla. Tampoco quedó claro el tema de la exportación de conocimiento. En la Argentina hay una gran cantidad de jóvenes que están trabajando para el exterior y que podrían sumar una entrada muy importante de dólares y esto no está ocurriendo porque la realidad es que cuando llegan los dólares acá se quedan con migajas en la mano. Sí, entiendo que la idea es armar, como había en la década del 80, un tipo de cambio diferencial para varias industrias, entre ellas hidrocarburos, el campo y probablemente la ley de conocimiento. Se está tratando, creo yo, de diseñar el mecanismo para que los incentivos sean correctos. Esto es aparentemente lo que no está todavía cerrado y por tanto postregó la definición final de este dólar soja o dólar exportador para determinados sectores, lo cual hace, digamos, bastante inequitativo para otros sectores que no van a poder acceder a ese tipo de cambio diferencial. Si les parece bien, quiero ir a dos temas, insisto, que le preocupan al ciudadano, que le pegan en el medio del pecho del ciudadano y la cuestión de la vida cotidiana. El primero tiene que ver con las tarifas. ¿Qué va a pasar con el ajuste de tarifas? Enseguidita también vamos a hablar del tema de la movilidad jubilatoria que recién habíamos intentado conversar. ¿Qué dijo Sergio Massa del ajuste de tarifas para que usted lo sepa? Vamos a promover el ahorro por consumo. No solamente por economía de las cuentas públicas, sino por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta la energía o el agua es quien más subsidio recibe. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kilowatts, alcanzando el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Asumimos el desafío de cuidar las cuentas públicas, pero como sociedad tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales. Ahí me parece que hay un cambio, una modificación respecto de eso. ¿Cómo lo ves, Fernando Iglesias? Y después le pregunto a las piñas. Bienvenido, Sergio Massa, a la Aranguren, que es una asociación de quienes piensan que la energía hay que pagarla y que si no lo que provocás es, por un lado, dilapidación. Un hiperconsumo, claro. Un hiperconsumo y por otro lado, terminás afectando justamente a los sectores más pobres que pagan eso con el IVA de la polenta porque lo pagan, te lo quitan de la tarifa para que no te enojen y después lo pagás con la inflación. Entonces, eso es una primera cosa, pero déjame dar un pasito. Digo, esta es la gente que nos dijo tierra arrasada, están mendigando 5.000 millones de dólares, a ver si los dan, en adelanto lo pagamos después, muchachos de no, dejamos 12.000 millones, la tierra arrasada tenía reservas que eran, si no, Luciano, corregime, alrededor de 60.000 millones de dólares, estamos en 30.000 y además las líquidas, que son las que vos realmente tenés en la billetera, les dejamos 12.000 millones de dólares, no quedó nada, ahora sí que hay tierra arrasada. Y lo mismo pasó con la energía, porque nosotros dejamos, ellos recibieron superávit energético cuando empezaron allá en el 2003, dejaron déficit energético, nosotros volvimos a poner superávit energético, otra vez déficit energético, a fuerza de hacer barbaridades, como por ejemplo, atrasar la construcción de un gasoducto que ya estaba licitado, que ya estaba permitido, que ya estaba no sé qué, la pararon, anularon la licitación, armaron una licitación que le daba muchas mayores capacidades de intervención al gobierno por motivos que... Que sospechamos. Al sector estatal y vamos a hablar, anunciaron, el gasoducto ya está en marcha y la realidad cuál es, después de todo este gran relato, que un gasoducto que cuesta entre 1.400 y 1.800 millones de dólares, no se hizo, por lo tanto estamos de nuevo en un problema energético grave, tenemos que ir a una situación de aumento de las tarifas, que la habíamos dejado en una cifra razonable, creo que cubrían más del 70%, ya estamos de nuevo en el 30%, entonces se viene todo esto como una gran bola de nieve por un gasoducto además que costaba 1.800 millones de dólares, que es lo que gastamos creo en dos meses de importaciones y que nos hubiera permitido en este momento que subió la energía estar exportando y tener dólares. Entonces esto es todo el desastre general que armaron, todo un despropósito, toda una locura sin ton ni son. Bueno, Luciano, sobre este tema, digo, ¿aguanta este tipo de segmentación, esta idea, este concepto en el tema de las tarifas? Yo creo que como lo anunció hoy, es posible implementar, creo que otra vez el dato político es que se caen 20 años de relato, el kirchnerismo nos entretuvo 20 años diciendo que las tarifas, que la energía era gratis, que eso era lo que teníamos que hacer, nos dejó sin energía, nos dejó sin gasoducto, tuvimos que volver a importar energía, bueno, hoy se cayó el relato. Ya lo había dicho Guzmán, Guzmán dijo, los subsidios a veces son prorricos, pero quedó ahí. Ahora el gobierno está anunciando una racionalización de las tarifas. El concepto que está aplicando hoy es la idea de poner como un consumo mínimo de 400 kilowatts, dijo para el caso de la electricidad, y tratar de que haya intentos de ahorro de eficiencia, digamos, o de eficiencia o de ahorro de las familias a partir de ahí pagando la tarifa plena. Otra vez, se desmorona el relato kirchnerista porque se han quedado sin recursos, y creo que este es el dato central, digamos, que el propio kirchnerismo está obligado a tomar medidas que van en la dirección de ordenar un poco el desastre que han hecho, sobre todo en materia tarifaria. Por supuesto, esto va a tener un impacto en el bolsillo de la gente, porque obviamente estamos importando energía que es mucho más cara de la que podríamos producir en nuestro yacimiento de vaca muerta, pero que como no terminó en el gasoducto y como no hay incentivos a la producción y a la inversión, hace que tengamos que importar energía después de haberla recuperado durante los cuatro años de Mauricio Macri. Hay un fragmento, una parte, no recuerdo si...